hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon negro nos log déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si a primera vez como ven karen ya casi está cerca de alcanzar al resto del equipo pero decidí ponerle repartir experiencia como ven ahí y si más que decir vamos a continuar pero primero vamos a ponernos el saori y la bici para ir más rápido y bueno contra esa veterana ya luchamos por fuera de cámara claro alto jonathan wow también apareció bell lirio y la profesora encina me han dicho que vas hacia la liga pokémon es así por supuesto yo tengo fed mirto al fin y al cabo él es el campeón pero si la cosa se tuerce vas a tener que luchar contra n el jefe del equipo plasma quiero asegurarme de que estás a la altura y comenzamos la batalla contra cheven vamos a ver qué pokémon sacará saca a un pesan no pesan macho y yo empiezo con supercell muy buena elección no creen un tipo eléctrico contra uno de tipo volador empecemos con chispa sé que no es no tienen una buena potencia chispa pero tiene una potencia de 60 pero daño le causa bueno esto es una pérdida de tiempo porque supercell solamente voy a enseñar todo lo que he aprendido en mi viaje eso es supercell solamente tiene conoce movimientos que causa en daño movimientos ofensivos y otra pérdida de tiempo otra gastadera de tiempo más bien y vámonos a usar chispa de nuevo si chispa por qué no podría haber lanzado pisotón pero nada prefiero chispa pero estamos a pesan y ganamos la experiencia y karen gana experiencia con gracias al repartir experiencia y aumenta el nivel 39 y por cierto karen salió naturaleza modesta no sé si lo mencioné en el anterior vídeo pero bueno y no me puse y no puse la atención vamos a mirar y si bueno no es necesario cambiar al fin y al cabo ahí es claramente tiene ventajas de tipo yo espero que no me cueste a supercell pero bueno no pasa nada supercell es mucho más rápido que zamuro espero que zamuro no no se no le puede usar desquite porque eso sí sería feo la puerta se pondría fea aquacola mira qué daño cuánto daño le hace y si tiene restos y a supercell le da igual daño daño con osimofa y derrotamos a zamuro no puse atención anteriormente pero fue un golpe de suerte y supercell ha sobrevivido y supercell ha sobrevivido saca la ipad y vámonos a sacar a ganondor contra la ipad si probablemente la ipad tenga sorpresa y me agarra a proceder pero y si ahora que lo pienso pude haber lanzado a a karen y que y luego regresarla a su pokeball pero bueno no pasa nada al menos no uso persecución digo sorpresa y ganamos la ronda y sigue simisir y si esta vez va a participar no no sé si dejar que participe karen o no nada vamos no karen adelante hora de usar sor se estaba dudando por que seguramente si me guste triturar pero bueno y listo ya es hora de usar sor sor y para simisir y vamos a ver si con eso acabamos con él o no no todavía no y vamos a lanzar otra vez sor nos clame y crítico y casi cae vaya vaya en esa paralizada así que voy a cambiar por reina pero luego se preguntan porque esa imprudencia mía podría haber caer podría haber perdido un pokemon y si fue una gran imprudencia en mi parte y por esa imprudencia perdí a reina y si debiera y si debiera alzar mejor a daniel a daniela y si daniela va a vengar a reina si lo que hice fue una verdad fue una real tontería si pensando que iba a utilizar si pero no pensé que si era consciente que era tipo fuego pero por recibir lenguetazo coloque a reina y mira las consecuencias y si y si aumenta nivel 40 y ganamos a cheren gracias eres realmente increíble y ganamos y listo daniela ve ha vengado otro pokemon y y karen está evolucionando karen evoluciona aaaah hemos presenciado la perdida de un pokemon y la evolución de otro lo de reina lo de la perdida de reina fue una real estupidez y listo evolucionó a jellicent jajaja y listo eres algo fuera de serie tal te lo digo tal y como lo pienso ahora déjame curar tu equipo pokemon ha curado mi equipo pero de todas maneras reina estará en el pc de los caídos en la caja de los caídos por por un fail ahora mismo no me puedo comparar contigo ojalá pudiera ayudar de alguna forma en la lucha contra n jonathan toma esto es lo único que puedo hacer por ti jajaja un mas revir que no necesito bueno aunque podría ganar una buena lana con esto una buena pero tiene gracia no? somos diferentes somos muy diferentes gracia? pero como que se te ocurre decir eso venga cheren sonríe un poco las caras largas no sirven de nada sabéis? desde que conocimos a nuestros pokemon hemos seguido un mismo camino pero nos han pasado muchas cosas distintas y todos hemos cambiado mucho todos hemos aprendido lo que podemos y lo que queremos hacer no? me alegra que este viaje nos haya servido para eso si tienes razón creo que cada uno debería hacer ahora todo lo que pueda hay tantas verdades e ideales como personas que hay en el mundo además lo normal es ayudarse en los momentos clave no? cada vez que veo más posible un mundo en el que humanos y pokemon puedan estar siempre juntos jonathan pienso hacerme muy fuerte para poder ayudar si alguna vez os pasa algo a ti o a milto pero no hagas ninguna tontería bueno ya la hice por lo de reina se ha ido jonathan yo también voy a hacer todo lo que pueda porque bueno ojalá supiera que decir en estos momentos pues eso que mucho ánimo para todos ahorita vuelvo ya hemos regresado y mira a quien y mira a quien reemplazó a reina Ana si se pregunta pude haber llevado a a a o a o a o a o a carol ya que a carol porque por lo menos están a un nivel parejo al resto del equipo pero necesito un tipo blanca así que decidí llevar a Ana y si están muy bajito muy por debajo del resto pero para eso está el repartir experiencia y ahora sin más que decir vamos a continuar la aventura pero antes vamos a vamos a tirar vamos a tener a vamos por un repartir experiencia y vámonos por un objeto que quiero lo quiero y tenemos restaurar todo y si vale la pena restaurar todo en el camino y nos enfrentaremos a esta entrenadora guay eh oye tengo unos pokémon geniales ya verás y listo entrenadora guay penélope saca a saucebox justo el pokémon que acabo de perder pero bueno no pasa nada no Karen no no pinta nada en esa batalla así que eh voy a sacar a Ana a ver si bueno bueno no sé si eso estuvo bien o no y vamos a tirar tijera x a ver utiliza su encanto para bajarnos el ataque nada del otro mundo y ahora si cambio tijera x y si ahora si voy a cambiar por ganondor podría haber colocado a a Karen para que recibiera los ataques de tipo normal pero no quiero cometer el mismo error que con Reina cuando creí que pan si iba a utilizar lenguetazo no quiero cometer esa misma ese mismo error de los errores se aprende no creen y vamos a usar golpe calor nos baja mucho el ataque y esta vez no voy a cambiar porque ganondor puede darle al pelo al a softbox y voy a usar nitro carga para aumentar la velocidad aunque probablemente cambie pero bueno no pasa nada confío confío más en golpe calor por su peso que la carga de fuego pero bueno eso son eso es mi estilo y listo voy a sacar a jellisen y si voy a colocar a la ipad si la ipad mismamente jellis colocar a karen sería un arma de doble filo porque jellisen simplemente por ser un jellisen por ser tipo fantasma igual que karen después de todo es jellisen y que actualmente es hembra y no voy a lanzar sorpresas directamente sino que voy a atacar de una con persecución porque es tipo fantasma más que nada aunque el cuerpo maldito me vaya a fastidiar un poco pero bueno no pasa nada y si no estás haciendo lanza lluvia y voy a tirar golpe aéreo no hay op no hay no tengo elección tiraré un golpe aéreo vamos golpe aéreo confío en ti y derrotamos a jellisen el cuerpo maldito me ha fastidiado un poco pero bueno no pasa nada me rindo y ganamos y nos vamos ahora sí más y nos vamos y nos vamos eso me recuerda a la esto me recuerda a pokemon rojo fuego a rojo a pokemon rojo pokemon azul pokemon amarillo pokemon rojo fuego y verde hoja en estos sentidos y listo ya perdón por la demora estaba mirando que pokemon podría atrapar en la calle a victoria así que vamos a seguir alto quien no demuestre su valor no atravesará esta puerta la llave que abre esta puerta es la medalla trío perfecto tú que posees la medalla trío pasa y acepta el desafío alto la llave que abre las estas puertas es la medalla base tú que posees la medalla base pasa y demuestra tus conocimientos y antes que antes de continuar voy a echarme unos repelentes porque hay hierba alta y seguimos y seguimos what? bueno primer pokemon derruta que es stout clam? bueno no pasa nada lo atrapo y listo vamos a usar sor nos tira una cara a susto y nos baja la velocidad vamos a usar sor de nuevo bueno no puede hacer nada más ya que no su ataque de tipo normal no funcionan en Karen ya que es tipo como 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 Karen es tipo fantasma los ataques normales no le afectan así que vamos a tirarle una sana ball por qué no por gastarlas no parece que no no y de una voy al ups me quedo que de botón voy a lanzar a voy a lanzar una ultra ball a ver si 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 eso es espero que que sea en una ruta diferente espero que no sea en la ruta 10 y listo el toro cabezazo y listo vamos a ponerle mote le pondremos le pondremos Nadia y listo Nadia se va al PC1 vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gusto pueden darle click en el botón me gusta acá o sea la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a líder vintage elucio x karen daniela gamer carla velasquez aritza vargas mega 323 nadia garcia supercell y luda muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau